Habla Por favor, dime algo Es que... no sé qué decirte La verdad es que nunca me había pasado ¿Cómo crees? Oye, tranquila, ¿no? Digo, ¿que nunca te habías topado con un hombre nervioso? Obviamente no No, en serio Es algo nuevo para mí ¿Cómo crees? Si ya todo el mundo lo dice ¿Quién dice? Ay, todas tus viejas Ay, ¿en serio? Pero no te preocupes Ya mañana va a estar todo bien No, yo no creo, no creo Claro que sí vas a creer Claro que no, ya perdiste tu chance, bye No, dame chance, ya Vine para acá Pero para nada, no, 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 olvídalo Ven ¿Qué? Qué cínico eres Sí, eres un cínico Por favor, no, no, seas mala onda, ya, por favor Odd. Ha, 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 16 Ja, ya Perdón. Ay, no, 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 no me do